¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que estén muy bien, yo me encuentro excelentemente genial Y pues bueno, vamos a seguir todavía con esto de Final Station Vamos con todo y si recuerdan en el último capítulo pues nos aparecieron algunas cosas Monsters, entes, zombies, no sé, lo que sea, este, grandes Entonces ya se está poniendo cada vez más intenso y pues vamos a comenzar con esto Iniciar juego Ya estamos más preparados, ya tenemos este... Mejor munición, ahorita lo que vamos a hacer es ¿Qué íbamos a hacer? Se me fue, ¿qué íbamos a hacer? Ah, sí, íbamos a mejorar la escopeta y la pistola Pero sí, estaban un poquito más caros Entonces, este... Pues bueno, vamos allá, aquí nos habíamos quedado, perfecto Bien Por ahí hay un perro Bien, hasta ahorita está todo tranquilo Visita a David, segunda instalación, esto es urgente Bien Me imagino que ya viene del todo lo complicado Sale, me imagino que acá va a haber uno Va a haber uno Oh, perfecto Bueno, vamos a ir arriba Esos grandes son los, este, complicados Bien Al menos, este... Es muy fácil teniendo eso de... A nuestro favor lo de las escaleras Bien hardcore rompiendo los vidrios, ¿no? Ahí está, perfecto Un poquito de gasadero de municiones, pero bueno Ahorita lo recuperamos Ahí está Etapa 2 Estatus, listo Comentario del capataz La carcasa está instalada Comprueba el sistema de frenos manual Durante la etapa 3 Ayer tuvimos problemas con él No sé si lo puede agarrar Ahí está Que se aleja un poquito más Porque ya vimos que esto nos puede matar la explosión Ahí está Uh Bien Muy bien, muy bien ¿Qué fue lo que sonó? Sonó algo, ¿no? Algo por ahí sonó No sé qué fue, pero algo por ahí sonó Como si se hubieran suscrito o algo así No, 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 no Ahí está Uf Bueno, ahí tengo que ser un poquito más rápido ahí para la hora de disparar Pero bueno Ah Parecía que me iba a enfermar Pero lo bueno es que no Bien, vamos a esperar Ahí está Parecía que me iba a enfermar Pero no, por suerte no Etapa 2 Estatus, listo Comentario del capataz El motor diésel está instalado El equipo está conectado Todo está listo para afinarse Todavía hay problemas con el freno de mano Verificar el montaje del carro No creo que podamos subir ahí, ¿verdad? No todavía No 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 sé por qué no le dio Estamos perdiendo vida A lo muy tonto, ¿eh? A lo muy tonto debo decirlo ¿Hay algo arriba? No sé Es que por ahí nos dan tal vez las escaleras para Para encontrar algo, ¿no? Abajo, arriba Vamos primero arriba Bien, no hay nada Ya ve ¿Por qué hay retraso? El herrero no dejó ningún registro Y no podemos establecer la producción masiva sin él ¿Cuáles son nuestras opciones? Bueno, obviamente está demasiado ocupado Construyendo el guardián ahora Así que he preparado una propuesta Para abandonar la producción de tren experimental ¿Qué era, David? Pues... Eso es una mala idea, ¿no? Bien Bien, aquí va a haber algo No sé si es de este lado o del otro Bien Nos está dando también una taza Vamos diciendo pistola Bien Bien Ahí está Le podemos dar Bien Nada más falta un golpe, un golpe Ahí está Ven acá Ven acá Eso Eso Nada Bien Bien Este de acá nos va a ayudar Pero necesito pescarlo Necesito pescar a este Para que este mate a todos Ah Rayos No, 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 no No, no, no No, por poco nos da Vamos a recuperarnos Nos queda Ya no tenemos botiquines Necesitamos botiquines Pero bueno Perfecto, tenemos el código Bien Uf Por un poco David Entiendo esto Pero todavía no he conseguido Un modelo Velus operativo De nuevo He enviado un modelo Al norte Para arreglar Y cuando esté arreglado Y enviado de vuelta Tendré un informe detallado No necesitamos continuar Financiado un proyecto Que no lleva a ninguna parte Te das cuenta Del precio que hemos pagado Por estos reactores De los miles de personas Que fueran a conseguirlos Solo regresaron 7 No podemos tirarlo a la basura Actualmente estamos Revisando el uso De todas las tecnologías De la zona Ya no puedo leer De la zona De la primera Visita Color No sé lo que dice abajo Bien Hasta ahorita que está todo tranquilo Pero no sé Me imagino que ya Ya podemos Este Regresarnos Oh perfecto Vale Espera ¿Qué es? No puede ser Bien Polo grabotiquín Bien Ya nos podemos ir O están Están tranquilos O hemos mejorado mucho Yo creo que hemos mejorado mucho ¿No? 9-6 9-9 Bien Vamos Me parece que ahí en el mapa Hubo cuántas Nos faltan Todo bien Todo bien Hambre 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 Bien Así le vamos a dar Nos da Es que es Escopeta Comida Tenemos suficiente comida Ahí está Ahí está Vamos a crearnos Un botiquín Están desangrando Ahorita ya lo recuperamos No tenemos para crear Botequín Tenemos un botiquín Tenemos un botiquín Vamos a ver a quien se lo damos 42 Eh Eh Sí A este A este nos dan No más Vamos a priorizar Vamos a priorizar Hambre Si Ese nos da muchísimo dinero Olga nos da 20 Solo Olga nos da 20 Ya ha sobrevivido Todavía no podemos creerle Estamos más Trapos Bien Eh Hambre Sí Ya te vamos a dar comida No creo que sobrevivan todos No creo que sobrevivan todos Pero nos vamos a ir con los que nos ofrecen más Ah Oh rayos Bien Rupa Hambre También Bien Ya no pudimos revisar el mapa Pero bueno Lo haremos Después En la siguiente parada El jefe está en la mansión, ¿quieres hacer algo divertido? Como que construir un muñeco de nieve Me queda una botella de hierro A ponerse ebrios, ¿no? Tienen práctica de novatos en estaciones como esta Donde los trenes llegan una vez al año Esta estación sigue siendo muy rara Se construyó por orden de un anciano En una mansión de la cima de una montaña ¿Recuerdas algo? ¿Vas en serio? ¿Dorme en un ataúd y bebe sangre? Espero que no ¿Como un vampiro? Bien, no hay nada Ven a verme hoy Bien, ahí hay una marca como Una especie de símbolo, ¿no? Es un símbolo Bien Bueno, es una pistola No vi que era por lo blanco No se distinguió Hay una puerta Me imagino que de ahí vamos a regresar Guau Es una iglesia ¿Y qué es eso? Uno debe tener todavía el caos dentro de sí Para dar la luz a una estrella ¿Qué significa eso? No sé No lo sé No sé si era buena idea hacer eso No sé si era buena idea hacer eso Vacío Te doy Lamentablemente tengo que negarme Me temo incluso tu posición Y las conexiones personales Con los miembros del consejo No pueden afectar mi decisión Debo informarte que he pasado tu mensaje Directamente al fiscal general Espero sinceramente que no te perdone Prepárate para que te busquen Martín Bien Todavía nos faltan más cosas por descubrir Todavía nos faltan más cosas ¿Qué es esto? Informes Provisión de Bisección PD Rijun Gafas Está muy grande esto Bloqueada Comida Llaves Bien Tenemos las llaves ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Oh, perfecto Sí sabía Se veía como que tenías que romperlo ¿Qué es esto? Algo van a tener que hacer esas sillas Algo van a tener que pasar Bien Carga, carga ¿Qué es eso? Bien Encontramos el código Hay una puerta ahí arriba Todavía nos falta una puerta ahí arriba No sé si está bloqueada Pero bueno Vamos Nos pega Aunque seamos lejos nos pega Nos llega a pegar No sé Tenemos una puerta abajo todavía Rayos Ya no tenemos Vamos con la escopeta Oh, ¿qué se fue? No sé qué fue eso ¿Qué fue eso? No sé qué fue esa cosa Píldoras Munición de pistola No sé Pero siento que aquí Vamos a utilizar la escopeta mejor Sí No me quiero rasgar Porque ya tengo dos botiquines Pero no me quiero rasgar Ching Ahí está Nos falta una puerta todavía Hasta allá nos falta una puerta Bien Por acá es donde escapamos Pero todavía nos falta más Vamos a ver qué encontramos Nos podemos ir ahorita Nos podemos ir Pero necesitamos Buscar si podemos Y conseguir a otro A otro superviviente Tuve que soltarlo Tuve que soltarlo Ahí Oh, nos regresaron todo Vamos, 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 vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Misión de pistola Bien Es que hay muchas, muchas cosas Por hacer acá todavía Bien, ahí tenemos Esa era la puerta A la que nos faltaba Por pasar Pero bueno Yo creo que no vamos a pasar ahí Sinceramente nos hubiéramos ido Pero no sé qué estoy Este, buscando No sé qué más estoy buscando Oh, perfecto No funcionaba ¿Me entiendes? No funciona No sé qué es eso Solo nos falta una puerta No sé si esa puerta Yo creo que la vamos a dejar Por esos dos de ahí La vamos a dejar Bien, vámonos Vamos a dejar eso Ya tenemos lo que queremos Tenemos el código Que es esto Lo que nos hace falta Esta misión se puso complicada Se puso complicada Pero ya vamos avanzando más rápido Y empecé que nos saltaba algo 4, 8, 8, 4 Tal vez dejemos Ya hemos dejado un superviviente Pero bueno, en fin Este Es parte del proceso Estoy pensando Tal vez si hoy suba dos capítulos Estoy pensándolo Tal vez si sí Este Me dé tiempo Y pueda subir dos capítulos hoy Incluso Tres Tal vez Me lo metería De un jalón Pero no me daría Este tiempo Hambre No, ya Ella ya falleció Salud Bien, salud Ahí está Todavía no podemos crear rayos Todavía no El mapa Yo creo que ya casi estamos Tal vez a punto de terminarlo Creo No sé todavía No sé, no sé ¿Quién necesitaba comida? No me acuerdo Alguien necesitaba comida Falleció, sí O también falleció No puede ser Tornillos Píldoras Púlvora, perdón No, solo nos quedan dos Necesitamos construir Ya casi estamos Ya casi llegamos Ya, ya llegamos Bien Bien, bien Hemos llegado Bien, bien, bien No tenemos botiquines Estamos Jodidos Vamos a ver Si lo podemos conseguir Espero que nos den ya La recompensa Les faltaba poco Para que nos dieran Toda esa recompensa Pero bueno No, todavía no nos han Todavía no ha terminado esto Estamos casi sin agua Voy a preguntar Al comandante Si podemos obtener más Estaré de vuelta En 20 minutos Bien, ya no hay nada más Necesitamos botiquines Ese imbécil De la base oriental No está recibiendo He rellenado Un informe de despido Para él Déjalo volver a Metropol Borrar la nota Teníamos que hacerlo Comida Vamos a necesitar Muchísima munición Oh Jeremy, cuélgalo ahí Entiendo que es duro Y muy candente Al menos Obtendrás el doble de pensión Cuando te jubiles Mamá Hay muchas puertas Rayos Uno menos No le puede dar Ahí está Este va a morir con él Bien Uf, suena muy fuerte No ve el impacto Esa no puedo abrirla Esos tanques Uf, son muchísimos tanques Aquí va a haber algo Por algo nos dan esto Sí, por algo nos dieron eso El cohete está listo Para su lanzamiento Guarda las órdenes Trapos Oh, bien Nos dieron un rifle Bien Pero ya no tenemos La normal, ¿no? Oh Armas tendría razón Solo hay armas No sé si Era buena idea Lanzar el cohete No lo sé No lo sé Si era buena idea Hola No, gracias No necesitamos ir A Metropol todavía Buena suerte también No sé si necesitábamos Lanzar este No lo sé Pero ya lo hicimos Ya no tengo la La pistola Normal Botiquín Uf, pensé que iban a salir De esas puertas Por algo nos los dieron Por algo nos los dieron Por algo nos los dieron Estuvo muy complicado eso Pensé que íbamos a morir Bien Chato Oh No lo había pegado ni una Ya tenemos pocas balas Tenemos todavía la escopeta Bien, acércate, acércate, acércate Bien, ya tenemos Bien Y va a explotar todo esto Vale Bien Uf, tenemos dos botiquines, perfecto Nada nos falta este municiones, ahora necesitamos Para ver si podemos fabricar Pero bueno Ya por lo menos ya lo conseguimos Bien 8, 7, 24 Lo hemos conseguido Lo estamos haciendo muy rápido Eso es algo bueno Estamos avanzando muy rápido Sin tantas muertes Y lo cual lo hace Lo hace perfecto Pues se supone que tengo que ir por un paquete Por eso les decía que me hubiera gustado grabar Eh, más tiempo Pero tengo que ir por un paquete Pero bueno Yo creo que Nos da para llegar hasta esta estación Niveles bien Ahí está ¿Cómo estás? Hambre Eh, hambre Todos están bien Hasta ahorita Todos están bien Ya cuando la agarras Ya es más sencillo Nada más que lo puedo ver por Por ellos Ahí está Vamos a ver Vamos a ver si podemos crear Este Todavía no Bien Sí, vamos a necesitar más de esto ¿Cuánto nos falta? Sí nos falta todavía para llegar No sé si Yo siento que tenemos que llegar A todos esos puntos Entonces sí nos falta muchísimo Nos falta muchísimo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Unas trece No sé Tal vez si me lo acabe más Tal vez me adelante Vamos a ir Dependiendo de cómo estén Nos das nada más cincuenta Él sí Estamos llegando a una ciudad De China Aparece Hambre Estoy siendo amigo Pero no vas a poder sobrevivir Necesito guardar esa comida Necesito guardar la comida Lo siento Bien, hemos llegado Tienes suerte Es sorprendente Pero bueno Bien, ya estamos llegando Como una zona industrial Bien, ya no hicieron la recompensa Perfecto Acto completo Bien Bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Y pues bueno Hasta aquí dejaré el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Regalemos un super like Y nos veremos en el siguiente capítulo De Final Station Cuídense muchísimo Nos vemos en la próxima Bye Bye